¿Cómo te va a ir esta semana? ¿Cómo te va a ir esta semana? ¿Cómo te va a ir esta semana? Así es de que mucho cuidado con esto esta semana, pero bueno, en el amor para las parejas. Bueno, como lo acabo de decir, hay que tener cuidado con lo que decimos, Virgo, porque tú también vas a andar filosito. Y cuando ya estás muy harto de que ya dijiste las cosas varias veces y se te sigue preguntando o si se duda de ti, qué es lo que puede pasar esta semana, mira que pierdes el control. Los casados esta semana si notan la duda en su pareja, más que ponerse a la defensiva, más que enojarse, hay que buscar el diálogo. La duda es algo que le molesta mucho a Virgo. Si Virgo dice algo y le preguntan, ¿de verdad? Con eso ya Virgo ya se siente muy incómodo porque Virgo creo que es de los que menos mentiras echan. Por otro lado, si la pareja les dice, es que me dijeron que andas con fulano de tal o con fulano de tal, esto para Virgo es un insulto porque le están diciendo que es una persona en la que no se puede confiar. Y Virgo yo no voy a decir que sean fieles todos, esto depende de muchas cosas, la fidelidad, pero el Virgo, Virgo no es infiel, mis ángeles. Cuando da su amor, lo da porque quiere darlo, porque son personas que ya eligieron, porque su corazón les dijo que esa es la persona con la que quieren estar. Y cuando su pareja los acusa de ser infieles o de ser muy coquetos, etc., pues se sienten insultados. Así que vamos a tener que trabajar con esto esta semana, trata de platicar con tu pareja antes de enojarte. Y sobre todo que esta sea una semana donde busques tú complacer a tu pareja, que se sienta cómodo o cómoda, que se sienta querido o querida. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, era lo que le decía hace rato a otro signo. Yo sé que ya parezco disco rayado, mis ángeles, pero se los digo mucho para que después, cuando estén en una situación, se acuerden. Y yo sé que muchos de ustedes sí lo hacen porque por ahí me han escrito de repente unos correos muy chuscos donde me platican que dicen, ¡Ay, me convertí en la abuela! Pero es bueno porque me los frena un poquito. Así es de que te vuelvo a repetir, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo estamos diciendo. Vamos a tratar bonito a nuestra pareja esta semana. Vamos a cuidar lo que decimos y sobre todo tratar de no herir con nuestras palabras. Así les aseguro que van a tener una semana bien agradable. Si no hacen lo que les digo, pues no se quejen, mis ángeles, si tienen por ahí peleas fuertes con la pareja, porque ella pueda sentir que no está siendo valorada o que le dañaron su autoestima con algún comentario que hiciera un poco afortunado, etcétera, etcétera. Yo diría que mejor esta semana, mis ángelitos, busquen complacer a su pareja y pasarlo lo más tranquilo que puedan. No se van a arrepentir, si de repente hay algún cuestionamiento, pues no lo dejen crecer, mis ángeles. Las dudas se apagan sentándonos a dialogar y aclarando las cosas. Así es de que no me permitas que nada ni nadie te eche a perder esta semana y vamos a cuidar a la pareja y no nos vamos a enojar por tonterías. Y bueno, en el caso de los solteros, ustedes, mis ángeles, van a andar de lo más sensuales. Ahora sí que mejor imposible porque la luna, mis ángelitos, va a estar muy amiguita de ustedes. Y bueno, los virgos que suelen ser bastante tímidos esta semana, mis ángelitos, van a estar irresistibles. Ahora sí que tipo las abritas de a que no puedes comer solo una, pero en este caso para los virgos a que no les pueden dar solamente un besito. La mala noticia es que virgo no va a andar muy dispuesto a proponer matrimonio ni andar buscando relaciones, pues que sean muy serias porque tiene bastantes ocupaciones para cerrar su año. Así es de que no anda en busca de pareja a pareja, lo que se llama pareja. Más bien virgo va a andar animado a salir con amigos y a pasársela bien. Así que por favor, si no andan tras de algo muy serio, hay que avisar, mis ángelitos, y nos evitamos muchos problemas. En cuanto a tu salud, si te digo perfecta, me quedo corta. Vas a tener muy buena salud esta semana, pero sí vas a andar un poquito achacoso. Si te platican que alguien tiene una enfermedad, de repente tú vas a sentir que tú también y no es así. Vamos a mantener la calma esta semana, virgo, porque es una semana donde te pueden pasar muchísimas cosas bien agradables. Y bueno, en el tema del dinero. Cuidado con los retos esta semana, virgo. Eso de que te digan de repente, es que tú tal vez no tienes para comprar tal, y ahí va virgo a comprar porque sí tiene. Ay, no, es que, pues no sé, pero a mí como que me late que fulanita de tal o perenganito le gusta nada más la gente en ahí. Sí, ahí van a endrogarse con ropa, viendo quién les presta el coche. Hay que tener mucho cuidado con esto. No podemos aparentar lo que no somos. Porque te recuerdo que esto siempre sale mal. La persona que te vaya a querer, ya sea tu familia, un amorcito, un amigo, que sea por lo que tú eres, no por lo que tú le puedes dar a esa persona. Igual, para impresionar a alguien que te puede dar por comprar cosas, aquí yo creo que esta semana más vale que cuidemos el dinero. Eso de andar dando demostraciones no te va a dejar nada bueno y el dinero va a estar mejor en tu bolsillo. Y esto incluye que no gastes más de lo que tienes, ¿eh? Hay que vivir de acuerdo a nuestras posibilidades para que podamos vivir tranquilos. O bien, querer complacer a la familia más de lo que les podemos dar para que estén contentos. Mucho cuidado con tu dinero esta semana. El dinero que está mejor es el que tienes guardado, ahorradito, que te puede sacar de muchos problemas. Dinero gastado es dinero que no vuelve. Piensa en eso. Y bueno, en el trabajo. En el trabajo esta semana te va a dejar muy buen sabor de boca. Vas a llegar al fin de semana satisfecho con tu trabajo, satisfecho contigo y satisfecho con tus metas. Sin embargo, nada de dormirte en tus laureles porque acuérdate, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Bien atento, tienes que seguir trabajando, tienes que seguirte ocupando de tus cosas porque estás en el mejor momento para demostrarles quién eres. Ahora sí que todas tus habilidades, todas las virtudes que tú tienes van a ser muy evidentes en tu trabajo y esto va a ser bueno porque te van a anotar los jefes y si no es que tienes algún tipo de promoción, sí que te vas a ganar su respeto y te van a tomar en cuenta para algún otro puestecito. Así es de que a ponerle muchas ganas al trabajo esta semana. Pero vete con tiempos, no quieras que la gente vaya al tuyo. Tú tienes que acoplarte un poquito al de los demás en el entendido de que cada persona funciona diferente. Si tienes paciencia esta semana te vas a sorprender con los resultados. Vas a llegar al fin de semana feliz porque vas a lograr muchos de esos objetivos que te has propuesto. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, aquí te espero una buena semana. Sin embargo, pues la misma recomendación. Hay que cuidar lo que decimos, Virgo. Tú vas a andar un poquito sensible, así es de que, pues hay que alejarnos de las personas que amamos, que sabemos que son un poquito problemáticas, para evitar que les digas sus cuatro frescas y que vayas a lastimar. Si tú, así con esa cara de santito francés que tienes, tú y yo sabemos que cuando estás enojado, sabes muy bien dónde dar. Y al rato que pasa, pues queda el resentimiento con la familia. Y tú no quieres eso. Definitivamente esta semana el ruido te puede llegar a molestar bastante. Así es de que si tienes niños en casa o familia muy ruidosa, más vale que te armes de tolerancia y de paciencia para evitar que vayas a tener un arranque de corajito que te vaya a echar a perder tu semana. Por el contrario, si tienes que ejercer tu autoridad, trata de hacerlo de una manera agradable. Acuérdate que sacamos más cuando sugerimos a cuando imponemos. Y en el caso de los amigos, hay que tener mucho cuidado con esos amigos, que en realidad son enemigos, pero se saben manejar muy bien con la careta de amigos. Las cosas que te digan, medítalas muy bien, piensa por qué me lo están diciendo, qué gana esta persona con las recomendaciones que me hacen. Y no te me conviertas en el títere de nadie. Y hay mucha gente que no se atreve a decir las cosas de la manera en que Virgo lo hace. Porque Virgo es muy claridoso. Si siente algo, lo dice y poco le importa si alguien se siente mal o no. Virgo es de los que prefiere de repente decir las cosas una sola vez y no tener que aguantar a las personas que no tolera por educación, etcétera, etcétera. En este caso, hay personas que se meten en problemas que no tienen el valor de cuestionar a las personas o de aplacárselas, así que recurren a Virgo dándole chismecillos, diciéndole cosillas que son mentiras para que sea Virgo el que haga la justicia. Esta semana, por favor, no te me conviertas en justiciero de causas que no son tuyas. Entonces, antes de enojarte, antes de cuestionar a alguien sobre lo que dijo de ti o sobre lo que hizo, asegúrate de que sea cierto lo que te dijeron. Si haces esto, con toda seguridad tu semana va a ser muy tranquila. Ya sabes, la recomendación, dedícale tiempo de calidad a la familia y hay que ser tolerantes esta semana. Y bueno, mis ángeles, que no se les olvide que no ha pasado del todo este asunto del bicho. Así es de que la recomendación, aunque ya sé que los tengo hartos, te lo repito nuevamente, no se me quiten el cubrebocas si van a salir a algún lugar. Si los invitan a algún lugar a tomar un café o algo, de preferencia que sea lugares al aire libre y que esa persona que te invitó sea una persona que se está cuidando, no una persona que trae la idea de que no pasa nada, andan sin cubrebocas para todos lados, porque acuérdate que más vale prevenir que lamentar. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, ¿eh? Si no están suscritos a mi canal, tú, Virgo, tú, 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 sí, tú, que estás tan cerca de la perfección, escúchame más seguido, vente por los jalones de orejas y vas a ser casi perfecto. Si te gustó el video, regálame tu like antes de irte de aquí, sí, sí, para mí son importantes. Y si quieren ayudar a la abuela, ya se la saben, hay que compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y me van a ser de muchísima ayuda. Bueno, mis ángelitos, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Les deseo una fantástica semana y a cuidarse mucho, a ser felices y a no enojarse. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.